Pues aquí estamos viernes de esta semana ya casi a finales de octubre y les saludo y los que vean este video les muestro casi una pequeña viña vamos a decir donde yo me quedaba espero todavía regresar con las monjitas las monjas de Roma que tienen este pequeño huerto con una estatua pequeña de la virgen que se ve esta es una foto de hace bastantes años porque después dejaron crecer mucho todas las plantas estas y se puso mucho más frondoso y quizá menos interesante pero de todos modos quería mostrar ese recuerdo tan tan bello verdad yo quería hablar hoy seguir hablando quizá el último día sobre el profeta Elías por ahora un poco pensando en la encíclica del Papa hermanos todos Fratelli Tutti que habla tanto de la verdad y de la mentira la manipulación la misma verdad está en juicio vamos a decir está en atacada hoy en día los medios inventan sus falsas verdades es decir sus mentiras y la gente ya perdida sin capacidad de asimilar o procesar toda esta mala información o misinformación se dice en algunas lenguas no en inglés pues entonces se creen lo que lo que los medios que han escogido porque les gusta porque están en contra de otros medios lo que sea pero el hecho es de que hay mucha manipulación y el Papa creo que se dirige mucho a eso y vamos a verlos si Dios quiere yo creo la semana que viene pero como yo les he dicho la Biblia perdón es toda una biblioteca de historia que dura casi mil años vamos a decir o quizá más si nos remontamos a Abraham y le damos una fecha de mil setecientos años antes de Cristo la Biblia es casi una historia de dos mil años vamos a decir hasta Cristo después dos mil años han pasado con la iglesia y tiene estos relatos estos cuentos basados en la historia pero elaborados de una manera muy hábil con fines digámoslo si de de inculcar una fe y una moral así que es verdad que cada cual transmite su verdad vamos a decir con retórica quiere decir el arte de convencer pero uno puede querer convencer a la gente a hacer el bien o hacer el mal a amar o a odiar a pensar o a ser un fanático entonces ciertamente Dios mismo ha tenido que usar un lenguaje humano y relatos y cuentos humanos escritos por seres humanos pero con el fin de darnos vida no muerte así que veamos este relato que tiene mucho que ver con varias cosas primero la avaricia la avaricia de querer poseer más incluso y poseer más quiere decir cuando se quiere robar a otro o se quiere privar a otro de lo suyo o lo que debería ser suyo eso es avaricia y robar y los padres de la iglesia enseñan que tiene demasiadas propiedades y no las comparte está robando del bien común que Dios ha dado para todos y eso lo enseña el Papa y tendrá sus críticos que no les gusta oír eso y entonces la avaricia va a llevar a a la obsesión al complot a la frustración incluso al odio y después a la mentira y al asesinato se lo vamos a ver en este relato así que hay un señor llamado Nabot y piensen un poquito en el relato de David que en otra ocasión lo hablaremos si no lo recuerdan bien David desea a Betsabe que es la mujer de otro señor y termina matando a ese esposo de Betsabe para quedarse con Betsabe y el profeta Natán viene a David con un cuento de un hombre que tenía una ovejita y la cuidaba como a su propia hija la ponía en su regazo le daba de comer y un vecino rico con muchas ovejas tiene a un visitador que viene a visitarlo y dice yo no quiero tomar una oveja de mis rebaños para darle a este de comer yo se la robo a este otro y así no tengo que gastar de lo mío y el profeta Natán le cuenta esto a David David se enfurece y dice ese hombre es digno de muerte por haberle robado la ovejita al vecino y Natán le dice ese hombre eres tú que le robaste la esposa a Urias elitita para quedarte con ella aquí tenemos a un señor llamado Nabot que tenía una viña junto al palacio de Ahab que es el rey del norte de Israel Samaria y Ahab quiere expandir su territorio eso es muy propio de la gente con dinero quieren tener más tierra y más comodidad etcétera entonces Ahab habla a Nabot y le dice véndeme tu viña está pegada a mi casa yo te daré por ella una viña mejor que esta o si te parece bien te daré su precio en dinero el rey está negociando pero Nabot le dice líbreme Yahvé de darte la herencia de mis padres en Israel la tierra ancestral esto es muy apropiado para Latinoamérica porque lo conozco de México y de otros lugares se roban muchas tierras los los terratenientes a indígenas hacia gente pobre es uno de los problemas más grandes que he visto yo y entonces en Israel quedarse con la tierra ancestral de sus padres era algo muy importante entonces Nabot no ve la cosa en términos de dinero o de una viña mejor que le van a dar le ofrecen sino que él lo ve en términos de esta tradición familiar o del clan que es tan importante para él y Ahab se irrita y se va triste a su casa porque Nabot le ha negado darle su viña y se encuentra claro con su mujer Jezabel que es una pagana no es judía no es israelita y ella lo asusa le dice porque estás triste y el Ahab le dice porque Nabot se ha negado a darme la viña y la mujer le dice y eres tú el que ejerces la realeza en israel eres el rey de israel y no puedes resolver esto levántate come y que se alegre tu corazón yo te daré la viña de Nabot de israel de israel y entonces escriben cartas escribió Jezabel cartas a los notables ancianos y notables del pueblo que vivían junto a Nabot diciendo proclamen un ayuno hagan sentar a Nabot a la cabeza del pueblo verdad y busquen a dos malvados en hebreo literalmente hijos de Belial que después Belial viene a ser el diablo en el nuevo testamento y que den falso testimonio contra Nabot digan que ha maldecido a Dios y al rey y sáquenlo y apedreenlo hasta que muera así que así es como se trama el robo de la viña de Nabot sobornan y mandan a los potentados ancianos supuestamente gente sabia y venerable del pueblo para que den falso testimonio de un crimen falsamente atribuido a Nabot para que lo apedreen y su propiedad pase a posesión del reino del rey y entonces hicieron tal como dijo Jezabel dieron el mal testimonio lo tomaron y lo apedrearon y entonces aquí es donde aparece comparece de nuevo el profeta Elías el profeta Elías recibe la palabra de Dios diciéndole baja y encuentra a Ahab que está en Samaría está en la viña de Nabot a donde ha bajado a apropiársela le hablarás diciendo así habla Yahvé has asesinado y además usurpas luego le hablarás diciendo por esto así habla Yahvé en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot lamerán también los perros tu propia sangre los perros se alimentaban de la sangre de la gente sangrando muriéndose por los muertos igual que los perros se le lamen las llagas a Lázaro en la parábola de Lucas entonces Ahab le dice a Elías has vuelto a encontrarme enemigo mío así que fíjense que Elías está enfrentando al rey le está hablando la verdad al poder respondió te he vuelto a encontrar porque te has vendido para hacer el mal a los ojos de Yahvé yo mismo voy a traer el mal sobre ti y voy a barrer tu posteridad y a exterminar todo varón de los de Ahab libre o esclavo en Israel y haré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nebat y como la casa de Bashá hijo de Ajías por la irritación con que me has irritado y por haber hecho pecar a Israel el rey hizo pecar a Israel con este falso testimonio asesinato también contra Jezabel ha hablado Yahvé diciendo los perros comerán a Jezabel en la parcela de Israel a los hijos de Ahab que mueran en la ciudad los comerán los perros y a los que mueran en el campo los comerán las aves del cielo no hubo quien se prestara como Ahab para hacer el mal a los ojos de Yahvé porque su mujer Jezabel le había seducido su proceder fue muy abominable yendo tras los ídolos en todo como los amorreos a los que expulsó Yahvé ante los israelitas aquí tenemos un ejemplo de como la mujer extranjera en la Biblia el problema principal es que arrastra el corazón del marido hacia dioses los dioses suyos que son falsos entonces después añade que se arrepiente se arrepiente Ahab cuando dio estas palabras se desgarró sus vestidos y se puso un sayal sobre su carne ayunó y se acostó con el sayal puesto y caminaba a paso lento fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías Tesbita diciendo has visto como Ahab se ha humillado en mi presencia por haberse humillado en mi presencia no traeré el mal en vida suya en vida de su hijo traeré el mal sobre su casa los estudiosos bíblicos dirán que a lo mejor esto es una añadidura para explicar por qué no sucedió este mal en la misma vida de Ahab sino que demoró hasta después con su hijo pero yo creo que también podemos aprender un poco la moraleja del arrepentimiento de que siempre hay tiempo pero las consecuencias del mal no desaparecen y si el mal no viene en vida de Ahab vendrá en vida de su hijo y yo creo que también esto tiene que ver con los tiempos de hoy con el calentamiento del mundo no del planeta y con esas palabras sobrias pero esperanzadoras para los que estamos en camino de vida y no de muerte me despido de ustedes y no de muerte y no de muerte